sobre el camino de santiago podría contar un montón de cosas de hecho tienes un montón de vídeos en el que te cuento consejos trucos guías y un montón de cosas más pero el camino de santiago es una experiencia que es muy difícil de explicar hasta que no la vives por eso tuve la oportunidad cuando hice el camino de santiago desde sarria hace unas pocas semanas de preguntarle a diferentes personas qué tal estaba siendo su experiencia en el camino los motivos por los que estaban haciendo el camino incluso conoce a personas que después de hacer el camino se quedaron viviendo allí para siempre cambiaron su vida así que lo mejor en lugar de que yo te lo cuente es que puedas escucharlo de la voz de otras personas que están viviendo el camino y si el camino el año pasado me lo pasé también como os he contado que en invierno pensé por qué no te vas para allá hacer el sello y vengo aquí con niebla a las siete y media de la mañana monto la mesa y me pongo a hacer sellos good morning hay gente que pone a la fecha incluso hay gente que pone río marsano este riachuelo se llama marsano el camino lo hice en la primera vez del año pasado desde san jambi alipor hasta finisterra y musia vale y lo hice pues no sé por qué me salió de los cojones estuve dos meses entonces cuando llegué cuando llegué a finisterra evidentemente era la misma persona pero con muchos matices diferentes muchos matices porque porque hola buen camino porque hoy es la las historias de la gente que hace el camino por motivaciones diferentes y te hace reflexionar mucho 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 quiere que le ponga la cochita qué consejo le darías a alguien que va a hacer el camino por primera vez o que lo haga sin hacerlo en grupo cuanto menos pero cuanto menos grupo mejor se lo puede hacer solo que lo haga solo y si no que lo haga con una persona con personas que sean muy abiertas que se abran que se abran lo que no puedes hacer el camino es con miedo tienes que hacer el camino pensando que todo el mundo es bueno de gente mala y hay pero en el camino difícil encontrar entonces si vas con miedo te pierdes lo mejor del camino si vas con timidez te pierdes lo mejor del camino entonces lo mejor es a abrirte abrirte abrir la cabeza hola buenos días buenos días la recomendación que le diría es que no se lo piense y que cuando tenga oportunidad que lo haga porque es una experiencia muy bonita que te nutre mucho se aprende mucho conoces a mucha gente que eso es muy importante y te vas con el corazón lleno desde luego hay motivos para hacer el camino yo hice una promesa pero hay quien lo hace por deporte por motivos religiosos no sé hay mil motivos y eso es lo bonito del camino que cada cual tiene su camino pero todos en el mismo sí venimos de madrid vale el de toledo somos primos vale y yo venía muy nervioso porque no había hecho nunca no tenía experiencia en este en el camino santiago vale entonces no sabía cómo iba a responder mi cuerpo ya y después de haber hecho la primera etapa que han sido seis horas de camino pues me he dado cuenta de que mi cuerpo ha respondido bien luego durante el camino bien y además hay paradas hay albergues hay restaurantes puedes parar y la gente te ayuda te aconseja te guía bien muy bien qué consejo le podríais dar a una persona que como vosotros pues empieza el camino que es la primera vez que va a hacer el camino hombre que se prepara un poquito antes eso sí que no venga a lo loco se prepara ese informe y sobre todo que que planea también las paradas se aconseje en alguna agencia de viajes o algo que no ahora si es un aventurero y le gusta venir a la aventura bien pero nosotros ya a cierta edad nos gusta lo más seguro que habéis cogido los albergues con agencias y organizado la experiencia bien también la verdad es que el hotel el hotel de ayer que fue el hotel roma pues muy bien comimos muy bien cenamos muy bien y sobre todo a mí lo que me ha gustado del camino es que está muy bien indicado o sea es muy difícil que te pierdas está todo muy bien indicado con las flechas con la concha es decir y bueno y luego pues que nos hemos encontrado con muchísima gente con muchísimos peregrinos es la primera vez que haces el camino sí la primera vez y qué tal la experiencia como que te decidiste hacerlo la verdad que bastante bien tenía ganas de una experiencia nueva y me propuse de hacerlo sola muy bien lo estás haciendo por libre o lo has organizado con alguien lo estoy haciendo por una empresa organizada que se llama tu buen camino vale súper la experiencia te está gustando como te está pareciendo el trato que tal están viendo las habitaciones y todo la verdad que todo muy bien la habitación es todo correcta muy limpia el desayuno estupendo con bastante cantidad para coja fuerza y qué consejo le darías a una persona que va a hacer el camino ahora por primera vez porque se está planteando hacer el camino si tiene dudas como tenías tú pues nada que físicamente se preparen un poquito y si pidan información donde lo necesiten vale y recomiendo tu buen camino para hacerlo porque la verdad que está bastante organizado te buscan muy buenos hoteles y muy buena comida está siendo una experiencia muy buena la verdad yo llevaba años con ganas de hacerlo y bueno yo creo que esto ha sido mi nuestro momento o mi momento es la primera vez que lo hacéis sí y qué tal va la cosa para mí fenomenal mucho mejor de lo que esperaba es muy cómodo de realizar nos hemos encontrado a lo largo del camino con gente de todas las edades y bueno y aunque el cansancio va pesando en las piernas pienso que es muy recomendable e invito a todo el mundo que lo realice para nada vamos está súper bien señalizado el tema de alojamiento también está muy bien hay un montón de sitio donde quedarse y bueno yo creo que es súper aconsejable verdad y luego la gente que no hemos encontrado tanto los albergues en los bares pues nos han ido un poco también indicando y asesorándonos donde comer donde quedarte y es muy cómodo la verdad de realizar si hubiera una persona que se está pensando hacer el camino y nos acaba de decir porque le da un poquito de cosa que le dirías que recomendaría bueno yo sí digo que tienes que estar un poquito preparado físicamente físicamente un poco sí porque yo creo que hay etapas que se hacen como un poquito más dura unas que otras y bueno también siempre digo bueno por lo menos nosotros hemos dicho que vamos sin prisa y con pausa y pararse cuando hay que pararse y no esforzar la máquina exacto así que lo que te pida el cuerpo y que sin lugar a dudas que no se lo piense más y que y que lo haga porque realmente una experiencia muy bonita de por lo menos una vez en la vida una vez en la vida hay que hacerlo creo vosotras lo habéis hecho organizado o por libre nosotros lo hemos hecho bueno a ver no por agencia no bueno ha sido por recomendaciones por booking alguna alguna alojamiento ha sido por booking y otro por compañeras recomendaciones y bueno muchísimas gracias hacer el camino igual al menos para todos buenos días buongiorno qué tal cómo te llamas qué tal me llamo walter y soy de las pléiades y nací en argentina muy bien qué estás haciendo aquí te viste una parada con un libro con los sellos pues bueno mi camino de santiago fue escribir un libro vale nunca había escrito nada ha sido una explosión interna hice el camino desde francia hasta finisterra fueron 45 días estuve bien dentro del camino estuve haciendo los sin albergues entonces escribí esta historia durante el viaje cuando volví a mi casa dejé mi vida porque había cambiado algo dentro dejé todo y me vine aquí el camino con el libro confiando de que la historia que salió de aquí iba a conectar otra vez aquí pues llevo 10 años aquí ya el libro va para una octava edición o sea que ha sido el sentir y hacer que es un poco el viaje si alguien estuviera pensando en hacer el camino porque alguien que no lo haya hecho nunca y que pueda tener alguna duda de cómo será su experiencia que le recomendarías que consejo le harías vete al principio no vayas a sarria vete al principio del camino allá lejos que es ahí mola ahí vas a ver el camino aquí vas a ver otra historia y así a nivel de preparación a lo mejor de los miedos que puede tener alguien a la hora de enfrentarse al camino porque la condición física lo mejor y la soledad bueno la soledad es necesaria pero la condición física más necesaria aún hace falta prepararse un poco por lo menos porque son 20 25 kilómetros por día no solemos estar acostumbrado a caminar eso en casa no sé bueno un poco de preparación no estaría mal todo lo que hay en el camino es parte de ti soledad compañerismo bueno ven a hacerlo verás yo me llamo maría y yo me llamo sabe os conocíais antes de hacer el camino no no nos hemos conocido ayer ha sido ayer nuestro camino y hoy llegamos juntas yo tengo que decir que tampoco os conocía que nos hemos conocido ahora y estamos llegando junto a la santiago a ver muy rápido qué tal la experiencia del camino la experiencia del camino siempre es increíble para mí ha sido un chute de energía terrible que lo necesitaba y me vengo con él para una persona que esté pensando en hacer el camino por primera vez qué consejos le daríais pues que tiene mucha cosa buena y que vas a encontrar algo seguro nuevo en ti siempre te va a aportar siempre te va a dar una esperanza muy importante lleva un calzado porque si no te vas a morir llevados como yo la hielita y botín de montaña aguanta las posibles dudas que podéis tener antes de hacer el camino de eso si a lo mejor iba a ser muy complicado si estaréis preparadas físicamente como habéis notado esto una vez que estáis en camino que habéis tenido alguna dificultad en ese sentido a ver yo físicamente venía a verme como me veía porque es un poco parte de la vida como yo me estaba sintiendo y necesitaba ese chute que que digo pero me veía muy baja físicamente y esto ha sido la verdad que he dicho puedo el querer es poder y el caminar me ha dado esa esa energía para seguir y bueno ahora quiero otro monte y voy a ir al país más que voy a subir el sandonato y para mí es que antes de empezar siempre te entran dudas sobre si podrás hacerlo sobre si no sabes si será muy duro si abandonarás en el en algún momento y lo que te das cuenta haciendo el camino es que es mucho más fuerte de lo que crees entonces eso te da la bomba te empodera desde donde habéis comenzado yo voy por etapas y lo había dejado hace seis años en villafranca del vierzo y aquí estoy ya asomando santiago y yo pues salgo desde avilés asturias porque es mi es mi hogar y entonces pues he decidido salir desde ahí caminando por el camino primitivo no por el camino del norte el camino del norte que tal como es pues es muy mucho sube baja sube baja pero la verdad que es algo que se puede hacer muy muy bien el camino primitivo que me habías dicho que el camino el camino primitivo lo hice hace 11 años es un poquito más duro tienes que es verdad que tienes que estar un poquito mejor físicamente pero no es imposible y es una preciosidad la apuntó yo la apuntó a lo mejor el camino primitivo es mejor hacerlo como segunda experiencia igual no puede ser puede ser o si te atreves si te ves bien yo fue el primero que hice y no me arrepiento sabes o sea me resultó duro pero se hace te das cuenta que puedes hacerlo sensaciones ahora llegando a santiago pues mucha energía energía de emoción de querer es poder o sea no sé me siento muy bien muy cargada emocionada ya te contaré después cuando ya cuando llegue porque mira ella es como con lo llorona que a mí ya me empezaba el subido en colores así que las sensaciones de seguimos y nos enfriamos si venga dale vamos ¿Cuál es vuestro nombre? Cristina y Rafael ¿De dónde vienen? Yo soy de Colombia y yo soy de Venezuela pero vivimos en Bogotá bien a ver ¿Me pueden contar un poco de momento qué edad está haciendo su experiencia en el camino de Santiago? bueno la experiencia ha sido maravillosa todo lo contratamos con la agencia de tu buen camino fueron muy organizados nos han llevado a unas hoteles y a unas pensiones muy buenas muy limpias muy limpias que era lo que queríamos tenemos cuartos privados con baño privado y con el desayuno incluido todo hasta ahora ha sido muy bien hemos estado muy contentos muy bien atendidos en donde hemos estado muy bien atendidos y con respecto al camino esta es mi apreciación personal hay que hacerlo de esta manera organizada yo recomiendo no porque estoy aquí contigo pero sí recomiendo esta agencia por lo que dijo mi esposa y porque de verdad el camino lo hace uno la experiencia es de uno esto no es un tema de moda es un tema de querer hacerlo y te topas con mucha gente compartes con mucha gente tanto recibes como das y la experiencia de verdad es algo que yo se lo recomiendo a todo aquel que quiera vivir algo que es único la gente es súper amable está bien señalizado se come de maravilla y si quieres pasarte de tragos también tienes la oportunidad si tuvierais que darle algún consejo a una persona que se plantea hacer el camino así como ahora ya lo habéis hecho los mismos tips que te dieron a ti qué consejos que te darías a alguien que se plantea hacer el camino primero que no es una carrera que es un es algo para disfrutar es algo que a lo mejor uno no vuelve a ver más en la vida y son uno tiene que darse el tiempo para disfrutar los paisajes los olores los sonidos cuando uno oye el viento y pasar por los árboles de eucalipto es un sonido único todo eso hay que hacerlo con eso y hay que venir con buena voluntad y buena voluntad es simplemente querer hacerlo porque lo quieres hacer porque es espiritual porque es religioso porque te estás buscando y no no venir porque está de moda no venir porque lo hizo mi vecino venir porque tú lo quieres hacer porque cuando tú quieres hacer algo y te va a costar porque hay una subida o una bajada interminable pero si lo quieres hacer lo hace y no importa a la hora que llegue es llegar